Arremangue en esa Chevy Que no se me olvide aquella diésel con tantos huevotes hasta nos teme Pues nos gusta el desmadre Y que rujan los motores, quemando llantas nos la pasamos alegres Somos chavalones Echando el rol con los plebes, pisteando, escuchando corridos Pues es un estilo de vida Ya me hablaron, la genia está lista De aquí hasta que se acaben las llantitas Miguelón que traiga la clica Norteños y bandas nos gusta enfiestarnos Doble cabina ahí presente No hay pedo, la troca está llena de viejas Dicen que somos presumidos Pero a mi me vale lo que ellos digan Ni a los talones nos llegan Y que rujan los motores, quemando llantas nos la pasamos alegres Somos chavalones Echando el rol con los plebes, pisteando, escuchando corridos Pues es un estilo de vida Música 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 Música